Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo les voy a dejar una página para que puedan bajar los controladores del ordenador. Cuando están en un sistema operativo nuevo, normalmente faltan algunos controladores en la máquina. Entonces os dejaré un enlace con el programilla que os ayudará a esta función. Es esta página, Raibers Club, se da Iniciar a la detención. Os llevará a una página donde haremos una instalación que intente buscar ya que sistema operativo tenemos, que es esta de aquí. Le daremos a instalación automática, que este enlace se lo dejaré directamente. Y cuando presionemos, se bajará un archivo .exe, que nos creará un icono en el escritorio. Y automáticamente le daremos a Detectar. Y nos buscará en principio todo lo que tiene nuestro PC. Este hará que se abra un navegador donde nos va a decir toda la información. Vale, nada más. Yo dejo el enlace debajo, aparte, en descripción. Y si tenéis algún comentario, pues no tenéis más que escribir. Veis como se ha abierto el navegador. Le daríamos a mis controladores. Aquí. Presionaríamos. Y nos dirían los que faltan. Pero aparte de decírnoslo también, nos daría el sitio donde podemos tenerlos para bajarlos. O bajarlos directamente desde la propia página. ¿Veis aquí? Bueno, yo tengo instalados, pero me daría también otras opciones. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo utilizo bastante esta opción y creo que funcionará. Nada más. Un saludo. Hasta luego. Adiós.